Yo vengo de lejos, sueños y versos, y mi canto denuncia de donde yo vengo, de la tierra que fue ayer nomás de mi viejo, pero hace tiempo también de mis abuelos. Hoy vuelvo tierra a pagar lo que debo, porque no quiero morirme sin cantar lo que siento, como dijo ayer nomás el poeta que dejó escrito en sus versos. Yo soy astilla, astilla del mismo palo, y quiero dejar que mi raíz se pude en tu suelo. Yo vengo de una tierra donde brilla más el sol, donde el hombre es más humano y ser creole es un honor. Yo vengo de una tierra tan sufrida como yo, y vengo con mi sueño y este oficio de cantor. Yo sé del sufrimiento de aquel trabajador, el humilde cosechero que trabaja sola a sola, para engrosar los bolsillos tan solo del patrón, que siempre lo he explotado por dos mangos y sin razón. Yo vengo de nueva esperanza, yo vengo de nueva esperanza. Rosa fuerte de mi pueblo que se frente al dolor, rosa fuerte de mi pueblo que se frente al dolor, al olvido del gobierno cuando el voto ya pasó, se olvidó, de mi pueblo se olvidó. Y para las elecciones, han llegado a mi casa con mentiras, con promesas, pidiéndome un favor, para después perderse cuatro años, y por esa cosa de la vida, cuando he necesitado otro favor, he tenido que pedir audiencia, porque él ya era un señor. Gente buena de mi pueblo que no entiende de maldad, Roque Herrera, la Tomasa, Don Juan Díaz por nombrar, otro tanto que se fueron, hoy lo quiero recordar, a Reye, Doña Serapia, Valdomero y el Hernán, donde un niño aún aspira el perfume de una flor, y no la cocaína que la vende aquel señor. De cerro besa el cielo, y vengo yo señor, y lo bello del paisaje, parece obra de un pintor. Yo vengo de nueva esperanza, sí señor, yo vengo de nueva esperanza, casa fuerte de mi pueblo que se frente al dolor, al olvido del gobierno cuando el voto ya pasó, se olvidó. De mi pueblo se olvidó, y de los niños se olvidó. Lola, lá lalala, la lalala, la lalala, la lalala, La 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 la... La 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 la...